Estamos en comunicación con Pablo Romá, él es sociólogo y docente y además forma parte de la consultora Circuito. Hola Pablo, Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, muy bien. Bien, muchas gracias por la comunicación. Pablo, nos gustan mucho los números, nos gusta mucho saber de encuestas. Bueno, sabemos que tenés un relevamiento reciente sobre la provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos podés contar? Sí, bueno, es un trabajo que nosotros venimos haciendo mes a mes que tiene un cuestionario donde aborda cuestiones que tienen que ver con el humor social y a veces algunas cuestiones de la coyuntura y después, bueno, un poco cómo se va ordenando en la opinión pública el escenario electoral, digamos, ¿no? Yo digo en la opinión pública porque hasta junio que se definan las candidaturas no va a estar ordenado, sino más bien hoy hablamos sobre los candidatos que están en la discusión pública, ¿no? Y bueno, cómo la opinión pública se posiciona frente a eso. ¿Y cómo están allí, por ejemplo, los precandidatos con números? Bueno, nosotros lo que venimos viendo es que Patricia Bullrich viene teniendo un crecimiento importante ya desde el año pasado en la provincia de Buenos Aires. Cristina Fernández de Kirchner consolida, digamos, parte de un espacio de representación, bueno, del gobierno, del oficialismo, del kirchnerismo, si se quiere. Y después yo creo que, bueno, que hay otros dirigentes que están un poquito más atrás. Estamos hablando de porcentajes bajos igualmente porque todavía hay un porcentaje muy alto de personas que no se definen o que no optan por ninguno, digamos, ¿no? Entonces estamos hablando más o menos de 20 puntos porcentuales y después, bueno, un poquito más atrás Horacio Rodríguez Larreta y, bueno, y después, nada, expresiones un poco más minoritarias en términos de la discusión que yo creo que sigue estando muy polarizada como, bueno, Guillermo Moreno, Sergio Massa o los representantes de la izquierda. Pablo, por ejemplo... Bueno, y Milay, me olvidé de decirte Milay, que también tiene un porcentaje importante. Pero, por ejemplo, Pablo, si vamos a la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof está sobre Diego Santilli, cómo está Ritondo allí o cómo aparece. Está muy claro esto que vos decías que, bueno, obviamente de todos estos candidatos va a quedar uno, pero digo, hoy en, digamos, los números para la interna, ¿qué nos podés contar? Sí, bueno, esta encuesta la terminamos, el relevamiento se terminó el 23 de marzo, digamos, ¿no? Bien. Y ahí lo que, bueno, lo que se ve que Axel Kicillof mantiene la representación muy importante, bueno, habrá que ver qué pasa con los hechos de ayer, digamos, pero, bueno, cómo lo lee la opinión pública en ese sentido. Y después, bueno, Santilli, creo que dentro de Juntos por el Cambio es el que mayor representación tiene. Y después hay otra, una serie de dirigentes, como Joaquín de la Torre, por ejemplo, y otros dirigentes que intentan jugar en el espacio de Patricia Bullrich o quieren jugar en el espacio de Patricia Bullrich. Y, bueno, y ahí nosotros vemos que Joaquín de la Torre tiene casi 5 puntos, Ritondo tiene 7, no tengo los números exactos acá, pero más o menos esa es la relación. Y, bueno, y después también hay, bueno, Néstor Pitrola del frente de izquierda con 5 puntos. Bueno, me parece que habla un poco también de cómo se va ordenando un poquito en la opinión pública y, bueno, y la ausencia de un candidato fuerte de mi ley, nosotros esta vez lo incorporamos a Fernando Burlando, pero, bueno, también hay 4,5, más o menos, ¿no? Claro, recién arranca Burlando. Y, ¿qué proyección hay, si es que tenés este dato que te voy a preguntar, digamos, qué pasa si los candidatos de Juntos, de, digamos, de algún sector de la derecha se juntan o no se juntan? Digo, si esos votos fueran para el candidato del PRO, ¿qué pasa ahí en ese escenario? Bueno, es difícil pensar, digo, me parece que hay una situación de mucha volatilidad, ¿no? Y creo que, o sea, si uno te dice que hace un análisis, yo digo que la base electoral de Juntos por el Cambio es una base un poco más consolidada que la del Frente de Todos hoy, con lo cual estimo que retiene bastantes votos de los distintos candidatos, ¿no? El candidato que sea, va, retiene la mayor cantidad. En el caso del Frente de Todos me parece que es un poquito más complejo porque Massa, por ejemplo, no representa a todo el Frente de Todos. Bien. O lo mismo pasa con el presidente Alberto Fernández. Entonces me parece que ahí hay una discusión que todavía falta cerrarse. En el caso de Juntos me parece que, más allá de algún porcentaje menor, estimo que retiene, bueno, que puede retener la mayoría. Bien. Pablo, estamos hablando con Pablo Romá, él es sociólogo y docente y forma parte de la consultora Circuitos. ¿Tenés algún estudio reciente que nos puedas contar algo de la capital? Sobre todo, digo, el Frente de Todos todavía, perdón por la risa, pero no tiene todavía allí ningún candidato concretamente lanzado, más que alguna que otra intención, insinuación. Pero ¿cómo está allí la interna del PRO, que digo que está picante? Sí, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, dentro del Frente de Todos, medimos a Leandro Santoro y a Matías Lámez. Bien. Y bueno, Leandro Santoro tiene la mayor representación, digamos, cerca de 16 puntos, por ahí. Y después, en el caso de Juntos, nosotros vemos que Jorge Macri tiene, bueno, un peso muy importante, a diferencia de otros dirigentes, como en el caso de Lustoy, y mucho mayor, o en una relación más distante, otros dirigentes como, bueno, Soledad Cunha, Quiroz, y bueno, que me parece que es difícil que lleguen hasta el final, digamos, ¿no? Bien, bien. Porque hoy Jorge Macri tiene un peso mucho mayor. Bien, bien. Hablamos con Pablo Romá, él es sociólogo y docente, forma parte, te contaba, de la consultora Circuitos. Pablo, quedamos en contacto, digo, cuando tengas algún trabajo, bueno, ahí estás en comunicación con Nieves, nuestra productora periodística, siempre nos interesa saber de números, así que si no te parece mal, quedamos en contacto. Encantado, sí, sí, el próximo informe se los comparto. Perfecto. Dale. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias por la comunicación. Pablo Romá, sociólogo y docente, aquí en Voto 2023.